¡Aplausos! Ella tiene todo lo que siempre soñé Es la chica que busqué Es la chispa de mi piel Mi primer amor, mi primera vez Ella es el regalo que tanto esperé Cuando no pensaba ya En volverte a enamorar Ella es como el sol de otro amanecer Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Lucharé Cuando está conmigo la hago mujer Le doy todo lo que sé Mi futuro y mi ayer La sé despertar La sé comprender Cuando está conmigo la vida Cuando está conmigo esa niña otra vez Cada beso sabe a mí Es amiga de los dos Pero en el amor Jugamos los tres Por el amor de esa mujer Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Somos dos hombres con un mismo destino Lucharé Lucharé Y esto Esto es que quiero que tú le hagas entrega De la tarta de cumpleaños A nuestra Carmen Pardo Que cumpleaños Es verdad A nuestra Carmen Pardo ¡Cumpleaños feliz! Ahí está Ahí la tienes ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos, Carmen ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Ahí está Gracias No puedo soplar Mira, mira hacia cámara Mira hacia cámara Hoy soplar ya es un deporte de riesgo Se nota que la mascarilla es buena No, no pasa, no traspasa David Gustavante, gracias compañeros Gracias, gracias Muchas suertes Felicidades, Carmen Gracias Bueno que viene Bueno